¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de No le gustas tanto Carita triste ¿Quién quiere empezar a sacar trapos, pelucas? ¿Quién se quiere empezar a humillar primero de los dos? Tú no has tenido tantas humillaciones Yo realmente soy una persona afortunada Ya vas a decir el de Dios me ha peleado con él Pero puedo hablar desde el lado De que no me gustas tanto ¿Ves? Te odio, güey Porque siempre en esta mesa hay una pared que nos divide En él, a Claudia le pasa todo lo c*** de la vida Y a Héctor la santidad lo tocó y le dijo Usted, mi hijo, va a ser el que seleccione No, 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 a ver Creo que hay muchas maneras We know you're pretty, ¿ok? Ya sabemos que estás guapo, ¿ok? Ay, ya me puse rojo Ay, por eso cuando la gente me dice Ay, está bien guapo, sí, está bien guapo Pero conócelo todos los días Conócelo Ay, igual vas a saber ¿Qué? Te perdiste mucho Y soporte Bueno, a ver Creo que cuando te gusta alguien Te creas mentiras O sea, creo que nos gusta ver señales Donde no las hay Disclaimer En todo este capítulo me voy a sentir atacada de a mano No, no estoy hablando de ti No, exacto, pero O sea Yo sé que no estás hablando de mí Pero yo siempre me voy a sentir atacada en este tema O sea, a ver Creo que te puedo contar una que me pasó a mí una vez Pero es que a mí solo me ha pasado cuando he querido volver a una relación O sea, no realmente Pero voy a hablar de las señales Ok Ok Una vez Pensé que mi ex quería volver conmigo Solo porque me desbloqueo Güey, ya Ya, güey Yo también, güey Yo también, güey Porque me dio un like Yo ya estaba inventando la boda Exacto Y yo que Vio mi historia Y solo era de que Como el cochinito de Toy Story así Exacto Entonces Creo que Ay ¿Cómo te das cuenta a tiempo? O sea, por ejemplo A ti te ha tocado ver A personas cercanas a ti Que andan tras a alguien que no Que no muestran el mismo interés Un c***o de veces Y yo no entiendo por qué si he visto tanto Yo caigo en lo mismo O sea Bueno, pero Porque yo doy consejos Pero, ¿qué les dices? ¿Qué les dices? O sea, como güey Date cuenta De que el batón O bate O morra No te pela, güey De que ya Dale vuelta Y yo estoy ching Y jode Amiga, vales un chingo No sé qué Y cuando a mí me pasa Nada, güey Es que también Creo que No es ciego Nuestro valor Se va para abajo Para acomodarnos A ¿Cómo creemos Que nos ve la otra persona? Ajá O sea, por ejemplo Yo tengo este síndrome De ser la protagonista, ¿no? Ajá Y aún y cuando mi ego Está por los aires, güey Cuando una persona No me hace caso O me está ignorando, güey No sé por qué Tengo esta manía De hacerme menos yo sola De que, ah, güey De seguro no le gusto Porque estoy gorda Ah, bueno Es que es el pedo De que tus inseguridades Salen a relucir Cuando la otra persona Te rechaza Pero está muy cabrón Porque ni siquiera Me está rechazando O sea, no me ha dicho Nada explícitamente Claro Ni me ha atacado Yo sola es de que, ah, güey Asumo Que no se está fijando en mí Porque yo Estoy gorda Porque, no sé Soy muy gritona Porque soy muy peda No sé, güey Nómbralo X Entonces Ya no sé Si soy yo O sea, tengo el ego Tan alto Que no puedo ver Más allá De lo Que yo creo Que me hace bien a mí Lo perfecta que soy O son mis inseguridades Ganando siempre Y realmente No tengo el ego Tan alto Está muy Sí, güey ¿Qué le digo? Llega loca Llega loca A ver Creo que El punto más importante, güey Es que Es la velocidad, güey O sea, ha habido momentos Donde Sí me gusta alguien Pero la intensidad Y esa desesperación Y esas ganas De tener certidumbre Y es como No he decidido O sea Sí me gustas Pero Espérate un Porque esa desesperación Es lo que a mí Hace que ya no me gustes Y no es como No me estoy haciendo el difícil Y no estoy diciendo De que me creo mucho O más que tú ¿Sabes? Es como Espérate Vamos a ver Cómo somos Pero es como si yo me enojara Ahorita que tocas eso Porque yo decido muy rápido Y para mí Nunca es un medio Es sí o no Ah Entonces si la gente No piensa igual que yo Es como güey Si yo puedo decidir rápido Porque tú no Pero güey Tú no eres sí o no Cuando no te gusta tanto Ah, ¿qué? Ah, cuando A mí no me gusta tanto Esa persona Ajá Ah, no Pero bueno Te he visto de Power Ranger Y última Echándome a cada Monster No Es Ahí Sí fue muy rápido Estaba sola, ¿ok? Vamos a decirlo al público Estaba sola Creo que todos Todos estábamos dañados En esos momentos O sea Eran momentos muy difíciles Para el mundo Aparte a nadie se le niega Una caricia, güey Pues güey Una sola Virgen Pues güey ¿Y a qué le hacía? Bueno, es que también Creo que el ego Es una parte clave No de darte cuenta Pero a veces Justo tomar esa decisión Es súper sano Es decir de que Te voy a rechazar Antes de que me rechaces Esa es una forma De autofrotegerte, güey Sí, de que me estoy defendiendo Porque no quiero aceptar Que Güey, pues es normal Así como hay gente que No le podemos caer bien A todo mundo Tampoco le podemos gustar A todo el mundo ¿Por? No es cierto No es cierto Ay, claro que duele Es que sabes que me Porque a mí me ha pasado Eso con todos los vatos Y eso A todos eventualmente Se los pregunto después Ya después de la De la tempestad, güey Porque por alguna extraña razón Yo desquicio a todos Pero a ver ¿Tú crees? Creo que cuando hacemos Esas preguntas De ¿Y cuando nos conocimos ¿Qué pensaste? Y es como Güey Realmente No nos acordamos O sea, realmente La persona que está dando Mi opinión Soy yo ahorita No mi yo del pasado Bueno, sí Es que para que me haces Esas preguntas O sea, ¿qué importa? ¿Qué pensaba? ¿Qué? Pues es que yo sí las hago, güey Por eso, yo sé Pero es como que ¿Qué vas a ganar? Si estoy aquí ahorita contigo Nada, paz, güey Ajá No, pero es justamente eso O sea, cuando la gente O sea, yo no soy correspondida Y nos dejamos de hablar O me bloquean Which is normal Y que me bloquean Y volvemos a hablar Nos volvemos a encontrar Y es como Ya les pregunto yo Mi versión calmada De güey O sea ¿Vi señales donde no había? ¿O qué pasó? Claro Y no estoy de verdad De que Ay, así Que la p*** Lo de bien buena Pero nadie nunca jamás me dice Que güey No es porque no me gustaras O sea Mi físico no es el problema Es mi actitud Pues es que no tiene que ser un problema Que no le gustes a alguien O sea, no quiere decir Que tú estés mal No quiere decir Que tú tengas un problema Ajá Esa es la cosa Creo que tenemos que ser Suficientemente fuertes Y conocernos Y saber lo que valemos Ajá Porque Y creo que eso Envuelve otras cosas, güey O sea Algo que te puede Criticar alguien Con quien sales También te lo pueden criticar Tus amigos O tu familia O sea Esta Que Nos pueden decir Mil cosas La gente que nos quiere Y con la que siempre convivimos Y es de que No me importa Y luego De que Sales con alguien Por tres horas Y es de que Cuéntame ¿Quién soy? Y dime mi nueva personalidad Sacas Y es como Acabamos de comer sushi Y probablemente Nos chupemos las lenguas Pero No puedes definir ¿Quién soy? Ojalá y nos chupemos algo más Pero primero la lengua Bueno Una espera Una espera Claro La esperanza Mora el último Me iba a decir, güey Que por estar pensando En la chupada Se me olvidó Pero ¿Estás de acuerdo que Cómo puede ser Que nosotros Dejemos Que alguien más Ah, ya Decida que está mal conmigo Después de haber convivido En tres dates O sea Yo creo que Nadie te conoce En un mes No, yo no, güey ¿Sabes? O sea Tal vez Ya Ya cuando Llevas Yo digo No sé Díganme si estoy mal Y ustedes díganme Cuánto tiempo se tardaron En agarrar ese tipo de confianza Pero siento yo Que hasta que cumplas Casi casi un año Con la persona Ya puedes más o menos Decir de que Oye, ¿sabes qué? ¿Esto por qué? O ¿Sabes? Sí, o sea Que ya tengan una convivencia Como más Continua, güey Pero Decidir Que no vales O que hay algo mal en ti Por alguien que Tampoco Hay gente que ni siquiera Te dio la oportunidad De conocerte Sí Y es como Güey, no me diste Oportunidad de nada Y yo De que Pues No me conociste No quisiste conocerme Pero aquí está una lista De mis inseguridades ¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? Para que sea la razón Por la cual no quisiste Conocerme O sea Siento que No me ha pasado eso O sea, si yo siempre Insisto Soy sí o no En esa parte O me meto de lleno Con los pelados O no pasa absolutamente nada Pero normalmente Nunca no pasa Absolutamente nada O sea, yo encuentro La manera O sea Creo que Es que También es otra cosa En la mesa Hay dos tipos de personas Ahorita Héctor que es una Ya hemos hablado Muchas veces de esto Eres una parte más racional Piensas las cosas No eres tan atrabancado And then there's me Que yo soy La oveja más atrabancada De todo el rebaño Pues es que también Creo que es un análisis Rápido O sea, en el sentido De que Yo Personalmente No entiendo A la gente Que se puede Enamorar Viendo a alguien No, eso A mí nunca me ha pasado No entiendo A la gente Que se enamora No sé, güey Al primer mes O sea No No entiendo A la gente Que se enamora Así de rápido Y no es que No crea en el amor Claro que crea en el amor Y claro que he estado Enamorado Claro ¿Sabes de qué? Pero también siento Que hay diferentes Maneras de vivir El amor A lo mejor Yo soy muy intensa En eso Sí, pero Está cañón Que Está Este capítulo Se llama No le gustas tanto Ajá ¿Sabes? Entonces Está cañón Que sabes Que sí le gustas Ajá Porque ya Se chuparon Sus bocas Ok Y aún así Es de que No le gusto Es que sabe Y es como Sí le gustas Pero tal vez No quiere algo más Sí le gustas Es que es eso O sea A mí de que Me sirve que yo Te guste físicamente Ya sé Tiene que haber Una conexión emocional Pero Yo Claudia Si no encuentro La conexión emocional Es como Güey A mí de que me sirve Que yo te guste Físicamente Ya lo sabes O sea Ya No te hagas La santurrona O sea No, no Pero A mí Yo buena estoy Eso nunca lo voy a negar Pero me refiero a Yo necesito esa conexión Más deep Con las personas Y si no me la dan Me enojo Güey Pero Amigos Este capítulo De Bia Alegría También tiene patrocinador Pero güey Ese patrocinador Soy yo ¿Por qué? Porque empecé un nuevo canal Y no quiero que le adelantes Güey Espérate Espérate Empecé un nuevo canal Que se llama Ventures Go Te lo voy a dejar aquí Para que vayas Y te suscribas Estoy empezando una nueva aventura Voy a empezar desde cero Casi no tengo suscriptores ahí Acabamos de empezar Es algo nuevo Espero que me puedas apoyar Lo único que tienes que hacer Es ir Ve esos videos Ve a ver ¿Qué te parecen? Si te gustan un chingo Compártelos El reto que estoy haciendo Es abrir un restaurante Con un peso En 60 días O sea Salgo a la calle Y vendo galletitas de Costco Voy a un mercado Y vendo juguetes Me disfrazo Y bailo para redes sociales Hago lo que sea necesario Para llegar a mi meta Por mucho tiempo La neta me agüité Y dije Güey Siento que ya no Tengo la magia Pero haciendo este reto Güey Reviví cabrón Ahora siento que puedo hacer Un chorro de cosas Que puedo lograr grandes cosas Y que me puedo arriesgar Y que puedo salir de mi zona de confort Así que ¿Qué pedo? ¿Me acompañas? Si me acompañas Nada más suscríbete Y ponte a ver los videos Seguro te van a gustar Pero bueno Sigamos con este bonito capítulo De bella alegría Ay que guapos Nos vemos en este capítulo Eso te va a hacer mucho daño Exacto Y además No disfrutas igual Porque la que no No disfruta Exacto Y es Entonces estoy en el no Ahí pensando Y no lo estoy disfrutando Güey Porque estoy pensando Pues sí Estamos en esta conexión física Y luego que güey Terminamos Y no Nos queremos No nada Pues porque También creo que hay mucho De cómo Te cuentan Las películas Y las novelas De que Se besaron O sea Sacas que en las películas Se besan al último O sea El vato ya mató un dragón Para estar con ella Aparte en los Y luego ya se dan un beso En el no le gustas tanto Siempre se convierte en le gustas Y también enamorado O sea Shrek dejó Su pantano por Fiona Y luego Ya se besaron Sí Y se iba a casar con Otro Aparte Ajá Ay no Pero Yo soy Shrek En esta Yo ando dejando Mil pantanos Por mil gente Tonta soy Tonta 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 Cállate Pero no está mal Porque No A ver Tengo que aclarar una cosa Es súper bonito Enamorarte Es súper bonito Emocionarte por alguien Es súper bonito Todo eso Pero Cuando va de la mano De que salgan a relucir Tus inseguridades Te lo estás pasando Súper mal Wey Y es como No es que sea una mente fría Pero es como tener de que La mente en el juego Ajá Como dice Troy Bolton O sea Si tengo la mente en el juego Tengo que saber Qué juego Voy a jugar ¿Sabes? Y tengo que saber Que estamos jugando El mismo juego Si no Si no sé Que estamos jugando El mismo juego ¿Para qué juego? No tiene sentido Entonces por eso Yo creo que sí vale la pena Las preguntas directas Porque cuando sí Le gustas Te va a decir Sí, sí me gustas Pero es que luego hay gente Que no te responde Ese es el problema ¿Qué haces? Si no te responde Esa es la respuesta Claro Esa es la respuesta Esa es la respuesta Porque Digo también Hay gente Que te va a dar Una respuesta larga Más que un sí o no De que Te va a decir varias Te va a dar una respuesta larga Para tenerte ahí Es que hay gente Que evade la confrontación Así sea para bien o para mal La evade completamente Pero wey ¿Qué te voy a contestar? Si hemos ido de que Al sushi Al cine Y un café Y tú de que ¿Y qué somos? ¿Y para dónde va esto? Y es como Wey, espérate Hemos comido tres veces Bueno, yo no soy tan intensa en eso Siento que Soy intensa Cuando ya hay Acercamiento físico De parte de los dos Ah, no estoy diciendo que no O sea, tal vez después de la pizza pasó Sí A mí el sexo me amarra Y eso es un Eso es de que wey De ley Ya Entonces No sé si a mí Como que esa parte Es lo que Me enamora de las personas Aunque yo no Probablemente no esté enamorada Pero es mi dependencia Es que también A lo físico wey Creo que ese es el peligro De No tener Mucha experiencia Que Confundes una cosa con la otra Porque El sexo es delicioso Entonces dices Nunca había sentido eso Entonces Tal vez estoy enamorada Yo creo Pero no estaba Si estaba Poquito Si estaba Si estabas Porque Porque tal vez No hubiera pasado lo mismo Si desde el principio hubieran dicho Somos amigos con derechos Y tú Y los amigos No Se besan en la boca Cuando Cuando cantas esa No te acuerdas que si la cantabas Yo sé Yo sé Cuando O sea ahí si mejor aléjate O sea si vas a empezar A amar en silencio Cuando ya tienes el acuerdo Y ya te flagelas Ya sola te flagelas Exacto Exacto Porque hay raza que rompe el acuerdo Es que yo Era la Juana de Arco De que Somos compis Somos compis Y luego de que Te vas y te Voy a escuchar música triste Con permiso Suéltame el brazo No estaba hablando por ti No pero En eso Eso me pasó Ese es el tema Ese es el único tema La gente avanza A Velocidades diferentes Pero Tienes que estar seguro Segura Segure De que estás jugando El mismo juego Exacto Y siento que mi problema Era me mordía la lengua Por evitar Porque quería tenerlo en mi vida Entonces como no sabía cómo Yo decía Güey Si hago la pregunta incómoda Se va a enojar Me va a dejar de hablar Entonces mejor me quedo en el limbo Y me quedé en el limbo Un chingo de tiempo Es como esa gente de que Me gusta mi mejor amigo Mi mejor amiga Y no lo quiero perder No pero esa no Si pasa Ni mi mejor amigo era Ni amigos éramos No 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 Pues claro que no Pero si pasa Hay mucha gente que está como En esa situación de que Si le digo Lo voy a perder para siempre Pero esos ya Son Juanas de Arco Así perdidos Que nada más les gusta Estar ahí sufriendo O sea siento que es más Como deep Cuando tienen este acuerdo Que dices tú Pero y luego hay Señales mixtas Que a lo mejor No son señales mixtas A lo mejor No Son señales muy claras Que tú estás interpretando De una manera Exacto exacto Porque a ver A todo el mundo le gustan los abrazos A todo el mundo le gustan los besitos Y a todo el mundo le gusta de que Ay pues anoche estuvo muy rico Te voy a traer el café No significa Que me quiera casar contigo ¿Por? 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 ¿Sabes? Y aparte de eso está cañón Porque en la mente De esta persona es Le voy a llevar el café Porque me cae bien Ajá Y tú de que Me trago el café Eso solo significa El verdadero amor Güey no Es que tú me estás escribiendo De verdad Pues O sea Ay que bueno que están Los dos puntos de vista Me siento muy mal De verdad Porque Porque luego también Y luego hay esta raza Que se tira al piso Y es de que Entonces ¿Para qué me trajiste el café? Y es como Pues porque somos compis No No me trajes así Si no Y es como Güey Bye ¿Sacas? Güey Te veo muy incómoda Yo nomás una vez Hizo una escena de esas Una ¿Qué hizo por ti? Te trajo taquita No yo había hecho un chingo de cosas No 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 Que había hecho por ti ¿Qué fue esa acción Que hizo por ti? ¿Cuál fue? A ver Vamos a hablar de estas señales ¿Qué señales? ¿Qué cosas Que no sean físicas Hizo por ti Que te hizo confundirte? Siento que era porque Nuestro agreement De ser amigos con derechos No incluía salir al mundo real O sea era como nada más aquí ¿No? Pero Y de repente empezamos a salir A comer Al cine De compras Güey Y era como En el En el En el contrato viene Amigos Con derechos Ajá Pero como que mi mente No captaba eso Güey Los amigos Allá afuera Y los derechos acá adentro Ajá Y por ejemplo Íbamos y me agarraba Sin albur Y me agarraba la mano Güey O sea Güey O sea eran como estas cositas chiquitas ¿Dónde te agarraba la mano? Ay ¿Dónde me agarraba yo? Muchas partes Muchas partes Stop it En la mano así es que Pues güey No sé Íbamos a que No sé En una plaza güey De repente me agarraba la mano Y tú Muerta Oh güey ¿A quién le dan pan que llore? Nunca he entendido esa Esa frase O sea Si te dan pan no lloras No yo creo güey O la persona tiene mucha hambre ¿A quién le dan pan que llore? O sea sí De que te ofrecen el pan Y te pones O sea no vas a llorar Porque te dio pan Ajá exacto Y como te agarró la mano No te vas a quejar Ah exacto Pero En tu mente es de que ¿Qué cabrón? ¿Qué? Pero esta gente también es manipuladora Aquí voy Aquí voy Aquí voy Espera Jala pelucas también A ver Aquí vamos a jalar pelucas Si está cañón Que una persona Tenga la confianza De agarrarte la mano Pero que Pero que Tenga miedo De que tú hagas una pregunta De ¿Y qué somos? Exacto O sea porque no nada más Eran muestras de afecto De que vamos a agarrarnos la mano O sea era de repente güey Estábamos en un lugar público Y me besaba Y yo así como güey O sea esas cosas Son de gente Que se gustan güey Pero esa es la cosa Más bien que se quieren güey Yo no sé Era lo que yo pensaba güey Es que para mí Se me hace bien duro eso güey Creo que esta es la entrevista Más personal Que te han hecho ¿Verdad Chucky? Sí mamá Está padre esta conversación Sí Sí claro Porque la Claudia de antes Y hay muchas Claudias de antes Por el mundo Bueno pero también O sea por ejemplo Le gustaría escuchar esto Sí pero si lo escuchaste amiga O sea ¿Qué pasó? Fine I'm fine Es que me arranco un pellejito Relájate ¿Ay ok? Sí En Chucky más que nunca Como el que hace de Edward Lostito Que se pone un pellejito Esta gente manipula güey O sea hay gente que sí lo utiliza a su favor Porque hay mucha gente que no quiere estar solo Y prefiere tener muchas velas prendidas De no quiero estar contigo Pero cuando yo persona quiera Puedo seguir escogiendo esas velas Pero si el acuerdo es Somos amigos con derecho No es ¿Sabes? La persona que está rompiendo el acuerdo Es la que quiere ser más que amigos Siento que nunca hubo esta plática De somos amigos con derecho O sea nunca lo dijimos tal cual No No lo hubo Siempre fue como Se sobreentendía por la situación Pero Nobody said anything Pues sí pero Es lo que digo Esta cañón como Una pareja De dos personas No una pareja Como dos personas pueden llegar tan lejos físicamente Pero emocionalmente no Eso es lo que me saca de onda Porque hay la confianza de llegar tan lejos en lo físico Y quedarse tan cortos en lo emocional Cuando sí se comparte Lo mismo de emocional Sin decir Te amo Y nada No Sino de que A ver ¿Qué pedo? No, no, no Y aparte teníamos estos momentos Pero Tiempo Ajá Sí, sí Sí Dale, dale Güey Deja de hablar de un caso No, güey A ver Tampoco es que haya tenido Casos enfermos en mi vida Pero podemos hablar de La gente bonita que nos está viendo No Y estoy Yo estoy de este lado Hablando por ellos Te conviene Seguir estando En esa situación De frustración Y de miedo De Si le digo Va a huir Pues no Porque no deberías de estar En esa situación Y cuando alguien Allá en casita Que nos está viendo Quiera romper el contrato Levanta la manita Y dices Quiero cambiar las reglas Quiero cambiar de juego ¿Jalas? Y si no jala No se vale enojarse Pero también No se vale que la otra persona Se enoje Es como Todo el mundo tiene derecho A preguntar Si algo aprendí Es que tampoco Podemos villanizar A las otras personas Si eso es una palabra Porque te dicen que no Porque yo era ese tipo De personas Que si me decían que no Me enojo Y lo hacía ver Como la peor persona Del mundo Y güey El que me haya dicho que no No quiere decir Que sea una mala persona Y no te dijo que no Ajá, exacto Pero siento que mi manera Como de protegerme O sea, como yo no hacía La pregunta directamente Porque una vez la hice ¿Y cómo reaccionó? No güey O sea, es una persona Que no sabía afrontar Como su Este caso en específico Es una persona Que no tiene contacto Con sus sentimientos Entonces como que Es una persona Que no muestra emociones Que tiene muchas cosas reprimidas Entonces cuando Alguien se le acerca Con eso Su manera de protegerse Es me cierro Y no digo nada Y creo que también es No sé Estoy asumiendo aquí Pero es Todo lo que hago Te hace daño Si te trato bien Te hace daño Si te trato mal Todavía peor Te va a hacer daño Entonces ¿Qué hago? Más que hacerme bolita Y que te vayas Porque cuando te he tratado bien Te confundes más Y cuando te he tratado mal La volteas Una vez En prepa Si me pasó Con Güey Porque esta historia Se ha venido repitiendo Desde que yo tengo uso de razón En prepa Había un güey Con el que El güey tenía novia Yo no sabía Que tenía Que era mi amiga ¿Sí verdad? Yes Monterrey es un rancho Cuando decían Que no es un rancho Es un rancho Pero luego Ya se hicieron Ah no Como Somos súper mejores amigas Y la amo y adoro Pero la manera en que nos conocimos No fue la más óptima No claro que no ¿Y qué pasó? Pero el chiste es que ese pelado Pues no me contó eso Nosotros salíamos Y a eso se le puede llamar salir Nos agarrábamos en pedas O así Y Varias veces Yo lo traté de afrontar En el Es más Una vez me acuerdo que Fuimos a la peda Y en la peda Yo le dije como Güey Es que yo no entiendo O sea Él estaba con la novia Güey Y si me veía con alguien más O sea Él podía estar con mil personas a la vez Pero yo no podía ser feliz Porque entonces Él se enojaba Y aparte Él era el que tenía novia Exacto Entonces Yo me acuerdo que una vez Como que sí me agarré los Los ovaries Y yo decía Sí, qué bueno Y yo A ver, ya Qué pedo O sea Si no me quieres contigo Entonces déjame Claro Y si me quieres Entonces tenme Pero no O sea Creo que a partir de ahí Ya no lo hice Porque su respuesta fue Es que no O sea No puedo estar contigo Porque no puedo dejar a esta persona Pero no te quiero con nadie más Porque no te puedo ver con alguien más Y mi cerebro De 17 Como que no entendía Güey Y yo decía Es que eso es amor Güey Eso es amor Porque bueno No me Pero es que no me puede ver con alguien más Entonces quiere decir que me quiere De alguna manera Güey Ay Y siento que ya empezó mi toxicidad De todo Güey Sí, güey O sea Se los cuento en plan de Estoy completamente segura Que todas hemos tenido una versión De este pelado en nuestras vidas O todes Hemos tenido una versión De este tipo de persona En nuestra vida Es una persona manipuladora Güey Que no te quiere ver con nadie más Pero no te quiere con él O con ella O con ella Güey Entonces Está muy cabrón salir de ese círculo vicioso Porque la única manera En la que yo pude salir Fue cuando dejé de verlo Pero es que Ajá Se nos olvida Que nosotros también podemos decidir Y yo la neta Sentía que no tenía Ni voz de voto ¿Cómo estás poniendo reglas En mi vida? No, y lo permitía O sea, yo Conscientemente lo permití Güey O sea, de yo verlo con la novia Y no hacer nada Y era como Y es un patrón Que se fue repitiendo después En mis otras relaciones No porque todos tuvieran No, no, no No se metía con todos Que tuvieran novia No mamen Pero Es un patrón Que se repetía En todas las personas Que conocía de No puedo estar contigo Porque a lo mejor No me gustas tanto Pero no me lo decían O sea, su respuesta Siempre era Es que me encantas Estás bueno Y yo Ajá Físicamente Pero a mí no me Por eso te digo Hago mucho hincapié En lo físico Porque mi problema Siempre ha sido Que a lo mejor Mi personalidad O mis sentimientos No son correspondidos Güey Y eso lo hace Más difícil Para mí Porque a lo mejor Si me batearan físicamente Para mí sería más fácil Nutrir mi inseguridad Y decir Ok, me dejaron por esto Vámonos al que sigue ¿Y por qué no puede ser al revés? No sé No sé Porque Lo que no entiendo es Es algo O sea Mi cerebro siempre es No me quiso Porque no quiso Ajá Vámonos ¿Sabes? Como que No es Adentrarte Sí, sí, sí Nada más Siempre trato de verle Como lo dip A la situación Aunque no lo haya Sí, exacto Siempre trato de encontrar Una explicación Y un por qué Aunque no haya Una explicación Sí, porque la verdad Es que nos gusta Nos gustaría encontrar Una respuesta Mejor Y entre los nos Y entre los nos Encontrar un sí Ay, aquí había un sí Pero la neta es que La realidad es que Todos somos mucho más Perras básicas De lo que nos gustaría Aceptar Y es como No Sí Y ya Y una confusión Es un no O Las dos personas Quieren jugar a confundirse Y luego hay gente Muy trastornada Que te agarra con ellos Y te trastornas Tú también, güey Claro Pues es que Con quien más convivas Vas a ser igual Que esa persona Le aprendes Le aprendes Y por eso En mi última relación Todo fue muy distinto Porque yo no estaba Acostumbrada A personas que me dijeran Si me gustas Física y emocionalmente Entonces yo decía, güey ¿Qué es esto? ¿Ahora qué hago, güey? ¿Cómo prosigo de aquí? Ay, qué padre es eso Y pues creo que lo llevé bien Dos años creo que ¿Sí? I did okay Pero fue una evolución Muy grande para mí Claudia Darme cuenta Que yo siempre tuve La decisión de Irme o quedarme Y yo conscientemente No me iba Porque no quería Porque Como tú bien dijiste Te nutren esta historia Del amor es dolor Y si no me dolía No era amor Y cuando encontré Y me di cuenta Que el amor No es que te palpite El corazón Como desesperada Sino es simplemente Paz, güey Sí, aparte el amor No se debe sentir Como un sacrificio Exacto O sea, cuando hago algo Por ti Aunque a mí me cueste Si es amor No me cuesta Entonces Ahí entendí Que todo lo demás Era ansiedad, güey No era amor Era ansiedad Claro Porque puede haber O sea Esa es otra cosa también, güey Y creo que es algo que Nos confunde Desde siempre Que Creemos Que la Única La única manera O la razón Por la que funcionan Las relaciones Es porque nos gustamos Y porque nos queremos O porque nos gustamos Y porque nos amamos Y no Todo lo demás Es lo que destruye Una relación Claro Y justo todo lo demás Es lo que descuidamos Y justo El decir Que es Lo que decías hace rato De que me dijo Que no me quería ver Con nadie más Y eso es amor Porque está luchando Por mí O lo que sea Los celos son amor Exacto Y creo que Pensar que en una relación Solo Porque nos amamos Creemos Que va a funcionar No Puedes amarte Y que la vida Se ponga dura Que Sus trabajos Lo separen Que no haya tiempo Que a alguien Le guste A alguien más O sea Hay mil razones Por las cuales Puede terminar Una relación Y también Eso no significa Que le dejaste De gustar O que te dejó De amar Simplemente A veces la vida Se interpone Y no jalo Y no significa De que no Hay que luchar Pues es que no No se lucha Porque a veces Una relación Te pide más Que sufres En vez de pedirte Que ames Digo Bueno no No te debe pedir Que ames Debes de hacerlo Y ya Si o sea Que sea como natural Pero ya te forzas A ti mismo A bueno Tengo que amarlo Porque ya estoy En esta relación Y eso está horrible Entonces siento Que por eso Estoy muy orgullosa De mí Porque evolucionando A entender Güey Que si no me quiere No me quiere Y yo no tengo Por qué forzar La situación Y yo Conscientemente Puedo decir Hasta aquí Güey O sea Yo ya no le doy El poder A la otra persona De decidir Por los dos Y ahora es Claro Tú decide por ti Güey Yo ya decidí Que no Y aparte creo que Hay como una manera De si disfrutar O sea Así debe de ser Disfrutar A la otra persona Hasta que uno De los dos No quiera Pero por qué ¿Qué? No sé güey Es que yo envidio Mucho a la gente Que es Ay bueno Lo digo bien fácil Pero tú me has visto chillar A la otra persona Que es un poco más Desaprendida emocionalmente Que yo O sea Yo güey Le doy con todo Así de que Y me voy Como marrano En tobogán Así de que En matadero De que Vámonos güey Entonces siento que a mí Me pega más Porque soy una persona Muy emocional A lo mejor una persona Que sea un poco más racional O más de Ay güey Pues Se fija más En la situación externa Que en lo interno güey Es como ¿Qué influyó A que yo llegara aquí? Ah bueno Estoy Una gran lección Y solo me ha pasado una vez Y ha estado genial Y es como Enamorarse Es Un buen De reacciones químicas Que hay entre dos personas Después de dos años Ya no está eso Y Luego ya estás enamorado Porque quieres estar ahí Y eso Si es amor Entonces yo veo Mucho más Como amor Lo que pasa Después de dos años Entonces yo no estaba enamorada Pues Bueno Depende de quién estemos hablando Ay no Mijo Vamos a dejarlo Sí El pensar que estamos enamorados Por un par de situaciones En pocos meses Sin conocer a la persona Haciendo sacrificios En nosotros Pues es una manera De decir A ver Me voy a replantear Si verdaderamente estoy enamorado ¿No? Siento que también es bueno Disfrutarse físicamente Fíjate No le gustas Está bien Y si tú sientes Que no Te enamoras Dale No pero si le gustas No pero acuérdate que Estábamos hablando de No le gustas tanto Sí pero Creo que ese es el tema A veces Nos tiramos al suelo Porque Decimos Es que no le gusto Si le gustas O sea sí Pero no lo suficiente Entonces Como no le gusto lo suficiente Es que no hay suficiente Porque siempre eres suficiente Ya eres todo Siempre Que es neta Que bonito Ajá Siempre eres suficiente O sea es muy diferente Que te sientas Algo que tienes que llenar No tienes nada que llenar ¿Sabes? Es como Que las dos personas Estén a gusto Y además Hay personas que no creen en Ese cuento de hadas A mí me ha tocado Puro güey No es cierto ¿Por qué no? Bueno Bueno hablemos de otra cosa No pero ya Estamos atrapados En esta temática Pero ya fuera de broma Sí siento que tienes Mucha razón Y Güey guau Nunca nadie me había dicho Eres suficiente güey Pues sí es verdad O sea ya sé que siempre Lo escuchamos en esos libros De automotivación Y todo eso Pero eres suficiente güey Pues es que no No somos algo Que tenemos que completar A alguien más Ya estamos completos Los únicos O sea Solo nosotros mismos Nos completamos A nosotros mismos Y por eso Creo tanto en el Oye Tengo que aprender más Que me gusta Que disfruto De que quiero aprender O sea Me puedo llenar A mí mismo Pero eso solo Lo puedo hacer yo Nadie más me puede llenar Porque pues Qué feo sentirte vacío Cuando te tienes a ti Qué profundo Oh my god Maybe we're deep Maybe we're not that basic No Yo no soy perra básica No sé los demás Yo no Tú eres perra básica Más o menos Cuando me conviene A veces Sí claro O sea Sí Es bueno Todos nos hacemos De vez en cuando Claro Es que a veces Está bien padre Navegar con esa bandera Claro A mí me gusta Cuando la gente me dice Es que tú te haces Y lo sabes Ya no te la creo Yo ya no te la creo No es que tú ya no caes En ninguno de mis juegos A ti te encanta Decir Es que estoy bien tonta Y yo Estúpida Claro que no Es como cuando digo Ay no sé eso Y me hago Ajá Sí Pero yo mira La más inteligente Ay ahorita Bueno ¿Vas a agregar algo más Antes del Ya estoy harto? Ay ya se va a acabar Tan rápido No es pregunta Yo porque siento Que cerraste muy bien El tema diciendo Sí estuvo bonito Lo bonito De Güey ya estás completa No necesitas a ningún Pelade que te valide Exacto Y yo creo que Quiero compartir Esa herramienta Con todos ustedes De Si alguien me rechaza O si alguien no quiso No que me esté rechazando Pero si alguien no quiso Es porque no quiso Sí No busques más Exacto Si no quiso Es porque no quiso Y ya Pero eso no cambia Quién soy Y cuánto valgo Esta sección la hicimos Cuando estábamos fastidiados Con cosas del mundo En general Pero siento que la vida Últimamente ha sido Muy bonita Que ya no me quejo Ay no Yo sí tengo Caso de que quejarme Solo necesito acordarme Hijo feo Yo no Yo sí me siento en paz Con la vida En este momento En este segundo preciso Que me estás preguntando Sí Tengo que decir Que esta no es sobre mí Ok Ok Pero me acabo de acordar de gente Ok 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 Creo que esta es buena A ver Dale Ya estoy Estás agarrando coraje No Mi cerebro bloquea Mi cerebro bloquea Lo que me conviene Claro Cuando yo soy la villana Mira No Claudia Tú no has hecho nada malo Yo nunca le he dicho Que no a nadie Yo canonizo ¿Ves? Bueno Pero tú sabes Que acaba de cortar Entonces por eso Le dijiste que no 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 era porque no me gustaba Ah ok No creo que él diciendo eso Güey ¿Por qué no? ¿Ves lo fácil que es decir Ay pero me pasó con él O sea Bien mal Como soy bien rencorosa Estoy pensando Que por qué no me pasó Con las otras personas Güey No mames O sea Todo este capítulo ¿Pudiste hablar del bombón? Todavía puedes Es que el bombón Me volvió a buscar hace poco Pero ¿Por qué te sentiste mal? ¿Te sentiste mal de decirle No me gustas? Pues sí Porque no sé Como que sentía que se iba a ofender ¿Ves? Siempre soy yo Pensando por los demás Asumiendo lo que los demás Pues sí Pero está De la ch*** Que asumas ¿Qué voy a decir yo? Pero eso fue hace Uy Ay oye Bueno Ni modo Pues contaste una historia En la prepa Así que no tanto Como esa otra Esa era más reciente Que la de la prepa Ya sé Y tú Fue hace mucho Ya no me acuerdo El chiste era crucificado al pelado Exacto Y tú Ay no Ya no me acuerdo De tan lejos Algo más reciente Como la prepa ¿De qué estoy harta? Ya estoy Harta De las novias actuales Novias actuales Con pareje Que se enojan Por las mejores amigas De esa persona Que es como Pero ¿Por qué existía Tu mejor amiga Antes que yo? Es como si Tuvieran un derecho divino De una vez que llego Yo tengo que conquistar todo Y no puede haber Nadie más A mi alrededor Que no seas tú Y yo Te digo porque me ha pasado Con muchas personas Que yo soy la mejor amiga Y se enojan Por mi presencia Y eso es muy incómodo Porque Una cosa Es a la persona Con la que estás En la relación Y otra muy diferente Es tu mejor amiga Con el que puedes hablar De lo que sea Cuando sea En donde sea Y eso Se supone que con tu pareja También Exacto Pero eso no significa Que compitan Entre esas personas No Pero hay gente Que se lo toma Tan personal Que de verdad Es una guerra constante Que yo creo que La persona que está en medio Se siente así De que Porque he visto Amigues Literal que Han cortado relaciones De amistad Y de noviazgo Por ese problema Y A ver Dime si estoy mal en esto Bueno Acá va tú Ya estoy No pero Ya estoy hasta la madre Ah ok Creo que Si Las dos personas Que están en la relación No deberían De hacerle saber O hacer sentir Incómoda A la otra persona Exacto Es como Pues mejor No nos veamos tan seguido Pero no me digas O sea no me quiero enterar Que estoy Como si fue al mal tercio Exacto Cuando no lo es O sea Si o como si estuvieras Haciendo algo a propósito Digo que algunas veces Ay pasar que tienes razón Si si pero bueno Pero pues Ahí te das cuenta De las intenciones de la persona Exacto Pero ya juzgarla Predeterminadamente está mal Totalmente Entonces No creo que debas Arruinar Ni tu amistad O la amistad De tu novia Solamente porque a ti Te incomoda Si no Tienes idea De que realmente Está pasando algo Lo que dijo Lo que el señor De allá dijo Recuerden Dejar un comentario Que diga lo que sea Un jijiji Un jajaja ¿Qué van a poner de emoji? Siempre ponemos emojis En los videos Una novia Una novia sí No ya habían puesto Una novia y un novio No pero esta es la novia sola Porque no le gustó tanto el novio Ay bueno Una novia o un novio solo Sí 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 Porque aquí inclusivos Sí 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 Un like Comentario Compartir En whatsapp Donde se pueda Y no olviden los shorts Que sube Héctor en instagram Y en tiktok Que les den like Y los pueden compartir más fácil Exacto Y están editados bien bonitos Y mucha jiji Mucha rajaja Que se pueden hacer virales Ay sí Imagínate Que sean virales En esta casa sabemos Que yo quiero ser famosa Ayúdenme a ser famosa Por favor Porque ya no quiero ser godín Y aparte necesitamos aquí Comprarnos micrófonos Entonces Ay sí Ustedes no saben Algún día les vamos a decir Luego les contamos Lo que es la talacha Antes de esto Pero sí Bye Bye